Gracias, buenas tardes, placer reencontrarnos en este viernes, inicio de fin de semana. Opositores venezolanos llaman a una protesta contra las elecciones a celebrarse en mayo próximo. La coalición opositora venezolana, aliada con diversas organizaciones civiles, llamó este viernes a reactivar las acciones de la calle con protesta contra las elecciones presidenciales el 20 de mayo y presionar a la comunidad internacional para que no reconozca los comicios. Pañuelos verdes por la legalización del aborto en Argentina, huelga de brazos caídos y piernas cerradas en el Congreso de Ecuador, flores y velas en reclamo de justicia por la muerte de 41 niñas por un incendio en un hogar de acogida en Guatemala. El presidente Donald Trump ha aceptado la oferta del líder norcoreano Kim Jong-un para sostener una cumbre y se reunirá con él en mayo, informó un alto funcionario de Corea del Sur. El candidato a la presidencia de Colombia por el partido Lafar, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, en su época de guerrilleros, renunció a su aspiración debido a sus problemas de salud, anunció hoy su partido. Concluimos el recorrido por el mundo con al menos dos personas que perdieron la vida y miles quedaron sin servicio eléctrico en la costa este de Estados Unidos. Asolado por un temporal, el segundo en menos de una semana según informes de autoridades y medios locales, una mujer de 88 años de edad fue impactada por un árbol que cayó frente a su vivienda en momentos en que ella retiraba la nieve con una pala. Además, un hombre de 40 años murió cuando el vehículo en que se movilizaba pasó por encima de unos cables que habían caído en la vía. Todo en mi parte a la pausa, regresamos con más informaciones en minutos.